Sí, así es Diego, se conforma una nueva lista, salió ganadora la lista opositora seria, todos integrantes nuevos y bueno, estamos esperando ahora que llegue la certificación de UATRE desde Buenos Aires para poder empezar a trabajar nosotros. Es una comisión transitoria, ¿no? Es una comisión transitoria. ¿Qué alcances tiene? Varios alcances, lo único que no tenemos es, digamos, autoridad para ir a los congresos, todo eso no podemos. Después lo otro, sigue siendo todo normal como cualquier otro, digamos, sindicato. Bien, ¿quién va a ser el secretario general de esas cinco personas? Cinco personas, sé que son, ¿no? Son cinco personas porque hacer asamblea transitoria tienen que ser cincos, por la cual mi nombre es secretario general, después está Sosa como secretario adjunto, después viene Ortiz en el área de actas, después viene Bulano en la parte tesorería, y Nair Rodríguez en la parte de acción social. Porque el video ya está publicado, quiero que aclares la situación que se dio en la oficina de UATRE, porque no está estipulado qué sí, qué no, cuándo se enciende y cuándo no la cámara. Vos pediste que nos retiremos con el coro de Marcela, con el apoyo de Marcela. ¿Qué pasó? Porque Marcela también pidió que, y también el acompañamiento de Nair con la puerta cerrada, esto ya me pasó en cooperativa, quédense tranquilos, no es novedad. ¿Por qué lo pediste? ¿Viste algo, una persona que no tenía que estar? No, Diego, no la vi yo solamente, la filmaste vos. Estaban molestos los hijos de Liliana. Porque me parece que vos no podés exponer a tus hijos en un lugar así, me explico, yo no voy a traer a mis hijos a un lugar donde hay una elección, hay una asamblea, hay lo que sea. Me parece a mí, es mi punto de vista. Lo que se ve en el video, que yo no lo vi, parece que yo quiero increpar a alguien. No, yo no quiero increpar a nadie. Lo que pasa es que una compañera, justo me frena, y el piso estaba bien limpito, resbaloso, entonces yo me resbalé para atrás y pareció como que yo quería encarar. No, yo en ningún momento quise encarar. Y te soy sincero, Diego, y te voy a hablar con la verdad. En ningún momento yo quise increpar a esa mujer, a esa chica de 18 años. Yo quise ir para adelante, ¿sabes para qué? Para pedirte a vos que te retiraras. Era el avance mío. Si está todo claro y está todo transparente lo que hacen ustedes, ¿por qué temen que la prensa filme? No es que nosotros temamos, no tenemos ningún problema. El problema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que hubo mucha gente que nos decía, los apoyamos, pero queremos a cuarto oscuro. No queremos saber, no queremos que nos vean el voto. Le digo, pero no se puede porque es asamblea. Que yo no filme que están levantando la mano apoyando. Claro. A nosotros o a quien sea. Pero, ¿por qué? Y bueno, no sé, es cosa de la gente, es lo que yo le decía. Estamos en democracia y vos podés hacer lo que vos quieras, por lo que vos quieras. Pero bueno, es la decisión de cada uno y yo tengo que respetar a mis compañeros que me quieren venir a apoyar. Decirme, mira, que no haya cámara. Listo, no va a haber cámara. Yo le pregunté a Marcela y me dijo, sí, no puede ser así también, Marcela. No, no puede ser. O sea, hay gremios que dicen, vengan, filme, no hay drama si se filma. Pero este gremio no. Pero este gremio no. No fue el gremio, fueron los compañeros. Ya sé, Marce, es un pedido especial que pasa siempre en Dessa. Te apoyo, pero no hace falta que quede filmado. Quede tranquila que es así. No, no, es en Dessa. Vos conocés la idiosincrasia. Sí. Sí, Marce. Porque si yo apoyo a Janín, ¿por qué tendría miedo de que filme Diego que yo estoy apoyando? Y bueno, y pregúntaselo a alguno que esté. Gracias por dejarlo claro. Es así, Diego. Bueno, ¿qué cambios van a haber? Acá se le presta a boxeo. Hay una iglesia allí. Y está todo en la nada, porque tenemos que esperar que nos evalúen de Buenos Aires. O sea, si de Buenos Aires no nos evalúan. Es un balón que no tiene tampoco ni silla ni mesas. Bueno, eso se va a ver todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. No podemos decirte, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque no sabemos. Más o menos lo tenemos, sí, lo tenemos. Pero no lo podemos dar a la luz. No te hagas ningún problema que cuando lo tengamos, ahí sí te voy a llamar, te voy a decir, vení, firmá, pasá, fíjate, mirá. ¿Eh? Bien. Bárbaro. ¿Algo más, Janín? No, de mi parte no. Desde ya te pido mil disculpas. No. Gracias por dejar en claro, porque se respeta el pedido. Pero una pena, si yo te quiero apoyar, que me firmen con las dos manos. Hay gente que piensa así también. Claro, es el pensamiento de cada persona. Y tenés que respetarlo. Estamos en democracia y se respeta. Por eso yo a ellos les decía, no se hagan problema, no va a entrar. Cuando termine todo, nosotros les vamos a decir que entre, que pase, que firme, que haga notas, todo. No hay ningún problema, pero... ¿Se habla de que no quieren que esté más el boxeo acá? ¿No es cierto? No, no se habló nada. No se dijo absolutamente nada. No, porque Pulano dijo lucha libre, no sé lo que hacen acá. Bueno, pero... ¿Cómo te gusta vos también? ¿Dijo eso ayer? ¿Dijo el martes? Bueno, pero... No, mira, Diego, vos sabés que ahí tocaste un tema que quiero opinar. Yo desconocía, comentaba hoy Liliana, que el boxeo, los chicos que vienen a practicar boxeo, son chicos que están recuperándose de adicciones. Entonces es una acción social muy importante que, te doy mi opinión, ellos son una comisión y ellos lo van a decidir. Pero que sea ese el motivo por el cual están acá practicando es algo que es muy noble y no me imagino por ahí una comisión nueva que empieza con, como todo, ¿sí? Con ganas, o como debe ser siempre, de hacer las cosas bien, una situación así en donde se está brindando esa posibilidad. No habría que pensarlo demasiado. Bueno, ¿vas a estar cerca de esta comisión nueva? Estoy cerca, Diego. Estoy como delegada regional y estoy cerca de todas las comisiones. Estamos trabajando todos en conjunto. Bueno, por acá se... Los últimos que han quedado ya ha cerrado UATRE. Tienen que ir a, claro, a cenar, por supuesto, esta lista tiene que ir a festejar. Allá está, ¿quién? Nos quedamos para cumplir... Sosa, Sosa. Mira, usted va a ser el secretario adjunto. O sea que usted va a estar en las cuestiones de pelear ayer los aumentos, o no, también. Todo el equipo. Todo el equipo. Sí, es por lo que ellos mencionaban hoy, más allá de la distribución de cargos, se van a trabajar en conjunto. Antes de que se vayan, ¿qué desafíos tienen? Ligar, por ejemplo, van a hablar con Ligar. Escuché ahí que quieren también hablar con la firma. Es que vamos, o sea, estamos abiertos a todos, a todo UATRE. O sea, entramos para brindarnos a todos los afiliados. ¿Avex están bien ahí? Avex tenemos una chica en la lista. ¿Qué les contó? ¿Cómo está la situación? Tenemos que ver. ¿Cuándo entren en función? Cuando venga la resolución de Buenos Aires. ¿Y cuánto tarda eso, Marcela, para que ellos puedan ya...? Tendría que estar llegando la semana que viene, a mediados de la semana que viene, pero como tiene que llegar en papel físico, posiblemente se vaya toda la semana que viene. Gracias. 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 Gracias, lo digo.